En el año 2012, las confesiones de un sujeto que terminó a siete mujeres, por miedo a que lo denunciaran tras el abuso, causaron indignación entre la sociedad mexicana. Se trata de César Armando Librado Lagorreta, alias El Coqueto. Un conductor de microbus que utilizó su vehículo para cometer una serie de crímenes en el Valle de México. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Con un bolso en la mano, cerca de las seis horas del 26 de diciembre del año 2011, César Librado regresó a su casa después de una mortal doble jornada de trabajo. Se paró frente a la puerta por un instante, pues sabía lo que había hecho, pero no le importó. No sintió culpa ni arrepentimiento. Habiendo cometido su crimen, El Coqueto era un criminal, y desde hacía año y medio aproximadamente, nadie lo había detenido. A muy corta edad, inició su vida laboral como cacharpo, y luego se convirtió en chofer de una unidad Ford tipo Habre, modelo 1991, en la ruta que corre de Iscali a Metro Chapultepec. Aquella unidad se hacía llamar El Coqueto, de tal suerte que ambos se convirtieron en cómplices, desde que comenzó con los delitos. Sin embargo, casi en voz alta antes de entrar a su casa, se escuchó decir, ya hace un par de horas que ella está afinada, pero una vez adentro, fue otro, un ser que sabía fingir, le dio el bolso a su esposa como sorpresa. No era la primera vez que le daba cosas, y le dijo, que era su regalo de Navidad. Desde hacía año y medio, un 21 de junio del año 2010, César Armando Librado Lagorreta, había iniciado su actividad criminal, y el mismo día le había dado su primera sorpresa a su esposa. No era extraño, para quien lo conocía, reconocer que este sujeto era soberbio y tosco, pues siempre trataba de llamar la atención de las mujeres, de manera rudimentaria y elemental, como si con ello fuera capaz de cautivarlas. No obstante, en el fondo era un tipo de temperamento fuerte. Aquel día de junio del año 2010, una chica de 23 años de edad, subió a la unidad del coqueto, en Santa Mónica Tlanepantla, pagó su pasaje hasta el Auditorio Nacional, pues se dirigía a la PGR. No obstante, al pasar por la clínica 58 del IMSS, la unidad comenzó a fallar, por lo cual César le dijo a la pasajera que descendiera. Sin embargo, ella le pidió que le dejara más adelante, porque estaba muy oscuro y se sentía vulnerable. No había lugar para las sospechas, puesto que al principio él, le pidió que descendiera, lo cual generó cierta confianza en ella. No obstante, para él, fue el indicio de que podría sacar ventaja de la situación y satisfacer una necesidad que quizás venía cargando, ese repudio por las mujeres. Según se supo después, fue entonces cuando César cerró la puerta, dio marcha la unidad, avanzó sin rumbo y sin dejarla bajar. Esa fue su primera víctima, pero ella con suerte no la privaron de la vida, sino que tiempo más tarde, sería una pieza clave para dejar constancia del hecho, ya que a partir de su denuncia, comenzó la caza del chacal, aunque para lograr el cometido de atraparlo, tuvieron que pasar muchos meses. Cuando comenzó a atacarla, sus palabras fueron, ya valió todo, no te opongas. Y ella quedó petrificada, y luego vulnerable, también debido a la golpiza que le propinó. Entonces fingió estar ya sin signos vitales, y él lo creyó. Era la primera vez que desorganizadamente, y guiado por un instinto sanguinario como el de una bestia, que ataca a su presa en la naturaleza. Finalmente, luego de agraviar el cuerpo de la mujer, despiadadamente. Y una vez colmado su apetito voraz, César Armando, decidió arrojarla inerte. Aunque ella solo fingía estarlo, él la dejó sobre la avenida López Portillo, cerca de los tiraderos de basura de Rincón Verde. Así fue como su primera víctima sobrevivió, pues tan pronto como se alejó el verdugo, se puso en pie con dificultades, pero dominando el temor y el pánico, para solicitar ayuda, tras lo cual pudo regresar a su casa, y en compañía de sus familiares, acudió a levantar la denuncia correspondiente. El suplicio que pasó para reponerse, no terminaría pronto, ni tan sencillo con solo acudir a las autoridades, pero gracias a ella, se inició con una investigación que demoraría largas jornadas de espera, y trabajo e investigación, lo cual asentó que la Procuraduría de Justicia, tuviera un profundo vacío o negligencia, y más bien reveló la inacción de las autoridades, de tal modo que a final de cuentas, resulta inconcebible que, el coqueto haya terminado a siete mujeres, para que las autoridades hicieran algo, pues de acuerdo con testimonios de las madres de las víctimas, cuando denunciaron la desaparición de sus hijas, obtuvieron la indiferencia de algunos agentes del Ministerio Público, y ellas mismas aportaron las pruebas para localizar, y por fin se detuviera al criminal, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, nunca se preocupó por hacer su trabajo, sentenciando a una de ellas, así fueron sucediendo los horripilantes crímenes, la segunda vez que actuó, cegado por la animalidad de un chacal, había pasado un año, no hay certeza que durante ese periodo, en el que no se consiguió hecho alguno respecto a su lado abusador, no haya incurrido a otros ilícitos, que no alcanzaran magnitudes desproporcionales como los que estaba por desatarse luego, en julio del año 2011, una joven de 28 años subió a la unidad del coqueto, y sin saberlo, pagó su pasaje al más allá, antes de que descendiera de la unidad, César le dijo que no se bajara, y ofreció darle un aventón, sin embargo, siempre supo que abusaría de ella, así pues, César librado, condujo alrededor de la avenida Constituyentes, y en una calle oscura, aleñada a la avenida, se estacionó, apagó el motor, y repitió la misma operación que con su primera víctima, la víctima subió al coqueto a la altura de la avenida Santa Mónica, esquina convento, más tarde, César Armando librado la gorreta, conducía a la altura del restaurante Safari, cuando estaciona y apaga el microbus, y se acerca la víctima, que se pone en estado de alerta, pero pronto César, se para enfrente de ella, y la empieza a someter, luego de llevar a cabo sus fechorías, realizó la misma acción que llevaba a cabo cuando terminaba sus crímenes, les decía que las iba a privar de la vida, y ellas no objetaban porque cuando se los decía, ya lo estaba haciendo, luego de que él aplicara la llamada, llave china, o como el propio César declaró, las chineaba, aunque ella luchó por su vida, no logró zafarse, luego de aproximadamente 5 minutos, César percibió que había fallecido, entonces, se dirigió a la colonia Las Torres, y arrojó su cuerpo en la zona industrial de Alce Blanco, en Naucalpan, meses más tarde volvió a cometer delito, la víctima en esa ocasión, fue una menor de edad, que quería regresar a su casa, luego de asistir a un concierto en el Auditorio Nacional, afuera de ese recinto abordó la unidad, y le preguntó a César, si conocía un transporte que se le acercara hacia el rumbo de Iztapalapa, aprovechando la oportunidad de sacar ventaja, se ofreció a llevarla, no obstante, luego de perderse entre las calles adyacentes al metro de Chapultepec, abusó de ella, estranguló, y posteriormente abandonó en la calle de General, Colonia Juárez, siendo la única víctima del entonces Distrito Federal. En diciembre, salió a recorrer la ruta con ganas de privar a más mujeres, el asedio ya era constante, si de la primera a la segunda víctima había transcurrido alrededor de un año, después de terminar a la menor de edad, comenzó a victimar cada mes, luego dos veces por mes, como en diciembre y enero, hasta que finalmente dieron con él, ya que su estela de muerte e iniquidad, habían dejado un rastro negro y violento, que condujo a las autoridades a su detención, fue debido a un azaroso dato, que lograron ubicar al chacal, de la ruta número 2, quien conducía a su Ford Havre, el coqueto, como parte de las investigaciones y al hacer el reencuentro del número de casos, que en los últimos meses se habían incrementado, los agentes se percataron de que el teléfono móvil de una de las víctimas, seguía en funcionamiento, tras seguir esta pista y al hacer balance y la cadena de las similitudes entre los delitos, registrados entre julio del año 2011 y enero del 2012, cuyo móvil había sido el abuso y estrangulamiento, para luego abandonar los cuerpos, los investigadores dieron con testigos que afirmaron haber visto por última vez, a las ultimadas a bordo de un microbus, así que, al darse cuenta de que el celular solo le habían cambiado el chip, se dieron a la tarea de localizar el equipo con la base de clave IMEI, de tal modo, lograron conseguir un historial de las últimas llamadas del usuario, para obtener una probable ubicación, luego de tener los resultados, dieron con una mujer, que frecuentaba principalmente dos lugares, un kinder y el fraccionamiento Iscali Valle, de tal suerte, la subprocuradora, Itali Siani Sotomayor, se dedicó a atar los cabos, retomó la investigación de la primera víctima sobreviviente, y acudió en su ayuda, para solicitar que proporcionara datos certeros sobre el sujeto, pero su herida aún no cicatrizaba, y sentía que las autoridades no habían hecho nada, no obstante, la subprocuradora, le habló de las otras víctimas, refiriendo que habían estado siguiéndole el rastro al criminal, pero solo hasta ese momento, tenían indicios claros para poder apresarlo, después de todo, un chacal es un depredador, y es él quien caza, pero la situación se tornó distinta, y ahora él, era la presa de las autoridades.